Saludos. Soy Anita Rajvelishvili y quería mandar este corto vídeo mensaje a los miembros de la Asociación Bilbaína de los Amigos de la Ópera y también a todos los Amigos de la Ópera de Bilbao. Me agrada mucho comunicarles que el próximo 27 de febrero gozadé de su compañía para dar un concierto muy especial junto al maestro Vincenzo Scalera. Interpretaremos música de cámara y también áreas de ópera. Les saludo con mucho afecto y les veré el 27 de febrero.